Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa en este momento. Nos vamos con el abogado responde, Pablo Hino Duarte. Buenas tardes, caballero. Reyes, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo por la vía tradicional, pero sobre todo por el Internet en todas las partes del mundo. Así mismo es. Bueno, en este momento está en receso el recurso de apelación implicado el caso de Brecht. Tú como abogado, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Tú dices con respecto a las medidas de coerción que le están planteando. Sí, 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 hay un receso ahora. Tú sabes, Reyes, que para que la gente entienda qué es lo que está pasando, cuando un juez de instrucción como fase prima da una medida de coerción consistente en prisión preventiva, y le dice que a los ocho meses le va, por ocho meses significa que durante esos ocho meses el juez va a esperar que el presupuesto o las condiciones que entendía eran merecedores de que se quedaran presos hayan cambiado. Pero los abogados, cada quien, pues es un derecho que tiene a apelar la decisión del juez de la instrucción que en este caso no es el juez de la instrucción sino el juez especial que pusieron en ese caso para que entonces la corte en pleno lo revise y entienda si hubo un exceso o si hubo un elemento que no fueron ponderado o si hay elemento totalmente diferente al presupuesto que le presentaron al juez para pensar que pudiera evadirse de la justicia y no presentarse a juicio por eso es que la prisión preventiva es el último recurso que el Código Procesal Penal contempla para los imputados. Bueno, estamos ahora en todo lo que es el receso en el recurso de apelación pero vamos a ver qué sucede. El juez tomó un receso porque es humano y tiene que descansar pero yo te voy a decir algo, Reyes es muy difícil que si no hay en las circunstancias un caso muy grave comprobado con un perito, un caso de una salud médica que sea muy grave que entre comillas los jueces en grado de apelación en revisión le vayan a cambiar, a variar la medida primero por una situación y eso aunque no se quiere es así de una presión mediática social ¿tú me entiendes? O sea, la sociedad está pendiente a lo que sucede en esa audiencia y como este es un país que le gusta ver la gente que lo tranquila entonces se bajó un poco el deseo de sangre cuando le dieron prisión preventiva a estas personas y ahora esas personas entienden que son merecedores de que les cambien la medida sea por una fianza sea para presentarse periódicamente pero vuelvo y repito, Reyes es muy difícil que se la cambie por una presión mediática y una presión social salvo que bajen las órdenes de la gente que controlan a la salta corte yo creo que no hay condiciones para variar los presupuestos ahora si le hubiesen embargado a las cuentas a todas esas personas y le hubiesen despojado de los bienes y le hubiesen embargado los bienes que se presume están en manos de testaferro tú dices bueno, pues no hay ningún problema a mí lo que me interesa más es el dinero que tener gente presa porque me salen más caros eso es lo que se estilaría bueno, hay otro algo que me están escribiendo por aquí es que el comunicador Salvador Holguín fue condenado al pago de 7 millones de pesos por difamación al pago de la costa a favor de la demandante Lucía Medina presidente de la Cámara de Diputados que lo acusó de difamación e injuria ahora que sigue bueno, Reyes él tiene el derecho para recurrir tiene 20 días para impugnar esa decisión para apelarla ante la corte y automáticamente él la apela en esos 20 días la sentencia se suspende la corte pudiera ponderar los méritos del recurso de apelación que él le plantea en su recurso y si entiende que el recurso no tiene elementos de derecho que pudieran hacer variar la medida simplemente se lo declaran inadmisibles le fijan una audiencia y eso eso pasa de una vez y más que tú estás hablando de una persona con dobles funciones especiales en este país es la hermana del presidente que no debería tener ningún beneficio sino que un ciudadano cualquiera pero también no sé si la han si la han cambiado el bufete directivo es la persona que representa la Cámara de la Cámara de Diputados la presidenta o no sí, sí, claro, claro, claro entonces es una situación creo que Salvador Urguín lo que debió haber pedido era una excusa pero aquí hay mucha gente que después que Doña Doña Zaira se fue de que Doña Zaira dejó de estar al frente de lo que era el control de Adora era la que se llamaba no era la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos no era recurrirlo en los tiempos de uno verdad que no Comisión Nacional de Espectáculos Públicos era Doña Zaira Adora eso antes estaba ya tú sabes entonces Holguín debió si hubiese sido inteligente hubiese pedido perdón disculpas públicamente porque yo entiendo que la va a pasar mal el Rey Guzmán bueno pero parece que él no estaba por pedir disculpas porque en algunos programas uno visto en YouTube él inclusive al director de la policía le decía de todo digo bueno si lo están demandando por esto porque imagínate es lo que la señora Medina dice bueno fue que ofendió a la familia la familia nuestra está sufriendo por todo lo que él había expresado que supuestamente mira Rey Guzmán él es dichoso que no dieron por lo menos seis meses de prisión oíste o sea él fue bien porque no tiene prisión pero yo te voy a decir algo yo pienso que de una manera u otra aunque a veces no estamos de acuerdo con los funcionarios con el presidente de la república aunque no somos no somos santos de su devoción pero hay que guardar un respeto a todo ciudadano y tú no puedes decir lo que te venga en gana por un micrófono o por una o por una o por una o por una un medio de televisión y comenzar a difamar a las personas así que yo lo que pienso es que Salvador Urguín lo que tiene que hacer es si es inteligente bajarse los decibeles dejar un poco la embriaguez del poder que no sé con quién cuenta y entender que no es por política sino porque son familia y la familia merece respeto es una ciudadana es una funcionaria no voy a decir que sea la hermana del presidente de la república pero Urguín se le fue la mano y él dijo que se iba a dar un tiro públicamente en el programa nadie quiere que se dé ningún tiro pero la gente estaba viendo van a ver su programa yo no sé a qué hora es el programa pero todo el mundo está esperando que llegue la hora de Urguín para ver si es verdad que él va a ejecutar el mandato no, no, el amigo mío quiera Dios que no eso es imposible simplemente yo me imagino que son trucos de aumentar la audiencia hablar es muy bonito pero la realidad es otra entonces mi opinión si fuera el abogado de Urguín Urguín bájale bájale a los decibeles tranquilízate respetemos las personas porque no todo el mundo puede hablar lo que le venga en gana porque tú seas un comunicador o sea Reyes Guzmán tiene cuántos años tiene tu madre 25 años nunca he visto nunca he oído nunca he oído y no te lo digo porque estamos contigo en ese programa que ha habido al contrario a veces tú me llamas la atención con cosas y yo digo que fue Dios mío que pudiera en un momento quizás hacerlo y nunca lo he visto o sea cuál es el problema y tú has dejado de ser una persona respetable no no, no lo que pasa es que hay a los excesos hay que hacer tantos ruidos que hasta llegar al extremo de comprometer la integridad física de uno el patrimonio económico porque si la corte le confirma esos 7 millones sería la voluntad de la beneficiaria que le diga no me interesa déselo a los pobres o déselo a los soldos tú me entiendes sí pero por la por la por la bravuconada y por lo y por el desatino que se lo cobre es lamentable Reyes Guzmán la cosa yo creo que debemos poner cada cosa en su lugar e irnos manteniendo ecuánime mira y otra cosa bueno comenté al inicio caramba en Montecristi medida de prisión preventiva un hombre que se robó 7 libras de yuca bueno Reyes para comer dárselo a la familia medida de previa oh por Dios mío es un delito de vagatela que ni siquiera debió haber llegado ahí ahora uno oye la información y uno lo que dice bueno pero realmente y qué tipo de tribunal porque eso es tan sencillo que 7 libras de yuca son 7 por 2.14 150 pesos bueno tú vendes para que te compras o vende yuca que sabe el precio no yo soy padre y familia a 20 pesos la libre yuca entonces si tú dices que 7 libras hasta 20 pesos son 140 pesos ahora habría que ver los hechos cómo se incurrieron los hechos bajo qué circunstancias la sustrajo porque no creo que un tribunal un fiscal sea tan bárbaro un fiscalizador que se ponga a investigar un agente que se llevó 7 libras de yuca eso es perder tiempo la justicia quiere que te diga algo si el abogado de ese infeliz hubiese alegado que eso es un delito famélico y que si se trajo la yuca fue por un estado de necesidad de hambre que no podía tener control de él no hay pena ni delito cuando tú tienes cuando tú actúas no con toda tu capacidad cuando un agente extraño te hace actuar de manera incorrecta el hambre y eso sucedió en Francia la madre que rompe la vitrina para llevar la torta y darle comida a sus hijos es un delito famélico entonces el delito famélico les falta la intención de querer de querer cometer el delito porque tú estás actuando por un asunto por encima de tu cabal de tu capacidad el hambre entonces él debió por lo menos haberse buscado a un abogado para que le diera la defensa no estoy justificando el robo porque el que se roba una yuca se puede robar 5 millones pero hay que ver los jueces deben ver la realidad social más que a veces el espíritu de la ley seca y como yo le digo la ley no tiene alma pero la gente a quien se la aplica sin tiene entonces el juez debe ser un poquito más más humano conjugar la ley con la realidad social y pensar que es infeliz hacer que le pagara esa yuca rey en vez de ¿cuánto fue que le echaron? no no ahí tienes un mes un mes de medidas de prevención pero Dios mío hace falta eso es perder tiempo eso es perder el tiempo rey hay muchas informaciones pero lamentablemente vamos a decir por ejemplo mira ese caso de Holguín esas situaciones que va a pasar el caso de la medida de coerción del presidente de los imputados del caso de Brecht yo estoy casi seguro que la van a confirmar es mi criterio ¿me entiendes? y lo de tu amigo Blas Peralta ya lo concluyeron yo no he ido a los retornos no 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 es amigo mío no 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 es amigo mío y menos una persona que sí que disparó que sí que ahora aceptó si yo disparé pero no era amigo mío era Febrillet ese sí era amigo mío porque iba a la universidad pero era una persona muy 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 caballero con medida aunque dicen que el muerto todo el mundo es bueno pero Febrillet no 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 era una persona conflictiva eso sí era amigo mío yo en ese caso estoy casi seguro que ahí lo que hay es aleteo y que el tribunal está preparado para echarle los 30 años si él si le prueban con el casquillo como yo te dije de que él mismo la misma es la misma pistola que disparó la bala es evidente que aunque él diga ahora y lo quiera y lo quiera admitir después que sabe que está correlado el juez tiene toda la posibilidad si el fiscal demuestra es duro como estaba demostrando la magistrada por lo menos de palabra pues yo creo que sí que va a tener que le van a echar el máximo de la pena 30 años aunque no responde la vida de nadie pero es una manera por lo menos de hacerle ver a la gente que la vida del otro es importante estamos conversando con Paulino Duarte el abogado responde se llama la sesión Paulino hay algún hombre violó golpeó y le robó a una señora de 90 años en San Juan de la Maguana a ese bárbaro que pena le corresponde Reyes ver lo que te digo a ti de que a veces hablamos de que no no podemos volver a la época de la venganza privada pero a veces la ley tiene que ser tan dura con ese individuo como lo que mataron a los ancianitos aquí en Gascua lo que agarraron 30 años pero esos 30 años porque eso no va a satisfacer nada de solucionar el problema porque imagínate 30 años mató a la persona y que va a pasar nada el tipo ahorita con una razón u otra va a ser 10 años cumple 15 años preso y está fuera otra vez y mata a otro cuando salga lo que debería haber para esos casos Reyes son casos especiales de como llama esto o la silla eléctrica o la pena de muerte bueno aquí todavía eso no está tengo una llamada no aquí no existe bueno exacto entonces aquí no existe eso imagínate tú mira hay una preocupación esto sí por las redes sociales R con más variedad Instagram una viuda dice que los hijos del difunto esposo se la ponen difícil porque ellos querían la mayor parte de la herencia vamos a explicar un poquito esto mira hay dos situaciones cuando una persona muere cuando una pareja de esposa el esposo muere es evidente que la esposa que sobrevive le toca el 50% de los bienes de la comunidad y el 50% son de los hijos si hay cualquier situación fuera de lo normal si el papá al momento de morir al momento antes de casarse con la que quizás no era la mamá de los muchachos tenía algunos bienes inmuebles esos bienes inmuebles no entran en la partición si él tenía esos bienes cuando se casó con esa señora pero si la señora es la madre original es la esposa original realmente es un abuso de parte de los hijos del muerto pretender que le den un 75% de la herencia si lo viene vuelvo y repito él lo tenía antes de casarse con ella entonces esos bienes no entran dentro de la partición de la comunidad porque le corresponden a los hijos eso por un lado y aclarar otro punto Reyes que ahora mismo las personas que le fallece un deudo deberían cuanto antes hacer las declaraciones antes de los 6 meses pagar los impuestos porque la ley están por ahí unos inspectores que si alguien fallece y dentro de los 6 meses usted no declara la sucesión y hace un avalúo y paga el importe que le corresponde le van a cobrar un 25% de mora sobre lo que debió haber pagado supóngase que eso que la sucesión debió haber pagado 500 mil pesos y lo está pagando a los 3 años entonces le pueden cobrar una mora de un 25% sobre la totalidad que debió de pagar y en vez de pagar 500 tendría que pagar 750 mil pesos y mira alguien me estaba escribiendo y pidiéndome sobre eso que tú dices que cómo cómo es que pase cuando un hermano tiene todos los bienes y lo está administrando que cómo pueden te va a escribir cómo puede el hermano lograr que se repartan los bienes lo primero es si usted tiene una sucesión y hay un hermano que estaba al frente de los bienes y no hay un acuerdo entre toda la comunidad para que ese hermano administre los bienes ustedes tienen que buscarse un abogado para que ese abogado vaya ante el juez de los referimientos y nombre un administrador judicial ese administrador va a hacer la función como si fuera el padre va a recibir el dinero del alquiler de los inmuebles que tiene como 5 te va a abrir que tiene como 5 colmadones me dice la persona y el dinero que aportan esos colmadones 150 mil pesos mensual y son 3 hermanos entonces le pagan al administrador lo que establece el juez por sentencia y si quedan 100 mil pesos se lo reparten entre los 3 queda a 33 mil 399 y lo demás viene se hace un inventario y entonces cuando se haga la partición nadie puede distraer un centavo o nadie puede vender un inmueble a un tercero para después dejar una parte sin el dinero deben pagar los impuestos del 3% de un inmueble para el impuesto sucesoral para que transfieran la propiedad y vuelvo y repito si los bienes lo adquirieron entre las dos parejas vivos el tribunal después de la partición le emite un 50% en títulos si hay bienes inmuebles a la esposa sobreviviente o al esposo y el otro 50% se lo distribuye a la totalidad de los hijos y si hay dinero en banco entonces tienen que hacerle una oposición al banco para que el banco no permita que nadie lo saque y entonces con un acuerdo amigable de 7 testigos estableciendo que son los únicos herederos entonces el banco le desembolsa el dinero a la masa sucesoral otra pregunta por las redes sociales y esta es muy muy común a veces en algunos condominios en algunos edificios hay serios problemas que si se recomienda una administración del condominio del edificio pero fuera una persona que viva directamente y si no algo como exterior lo ideal sería que nombre un administrador de afuera pero que nombre una junta directiva interna porque de afuera para que el de adentro no ponga mano el dinero pero porque una junta de presidencia que son los que dicen que hay que hacer los mismos dueños que son la parte más interesada en que su inmueble se vea bien que el inmueble se mantenga entonces un administrador que cobra y paga a los seguridad y le cobra el mantenimiento común a todos pero hay una junta de vecinos adentro que son los que reportan al administrador las cosas el mantenimiento los cambios los hierros todo lo que hay que hacer porque la propiedad es de ellos entonces eso es lo correcto tener uno ahí afuera y nombrar una junta de vecinos que sea lo que se encarguen de hacer los reportes de los trabajos que hayan que hacer tengo llamadas hola muy buenas que preguntas tiene para el abogado paulino duarte buenas bien que preguntas tiene para paulino señor no le estoy escuchando nada caballero si ahora si dígame usted si si yo lo hago bien que hago un poquito la pregunta no es para ti la pregunta es para mi que si he traído neurólogos si claro y vamos a traer otro próximamente ok tenemos entonces más llamadas hola buenas hola buenas buenas tardes si que pregunta tiene para paulino quería proponerle y no se si ya lo han hecho me lo dicen que el abogado se estudiara la nueva ley de tránsito y desglosara un poco los temas más importantes que nos gustaría entender porque hay términos en las leyes que quizás podamos podamos buscar en internet pero no podamos entender sino que el abogado pudiera traducirnos al lenguaje común que hablamos muy interesante bueno nosotros tuvimos perdón caballero nosotros tuvimos una entrevista con tobía que fue el creador de esta ley y eso está en youtube ahí él explica unos cuantos pero queremos ahora ya con la nueva persona la nueva gente estos amigos nuestros que están nombrados por decreto por el presidente queremos traer vamos a ver si traemos a francesca aquí amiga nuestra para que nos explique bastante cuando ya la gente va a decir bueno cuando entra directamente esto a cumplirse una buena iniciativa de parte de nuestro oyente muchas gracias señor tenemos otra llamada hola buenas esta hay que cortar mira alguien me está preguntando una embarazada me está diciendo que ella la despidieron embarazada y que no y que no agotaron ningún procedimiento ante la secretaría de por qué la despedida oye cuáles son las consecuencias de despedir a una embarazada cuando una empresa despide a una embarazada porque está cometiendo falta y no tiene la autorización del ministerio de trabajo de que ese despido está avalado por no porque no porque está embarazada sino porque cometió falta durante todo el proceso y lo que dure el juez va a ordenar la anulidad del despido va a ordenar que reintegren a la empleada y además que le paguen todos los salarios que cayeron durante estuvo el procedimiento conociéndose en los tribunales así que amiga usted que me está escribiendo para que lo sepa busquese el abogado suyo y pídanle a ese abogado que pida la anulidad del despido que le paguen los salarios que se van a caer y que la reintegre nuevamente a sus labores paulino muchas gracias número telefónico donde nuestros oyentes te pueden bueno reyes como siempre las personas pueden llamarnos al 809-686-6841 o hacer su pregunta a través de facebook buscarnos que estamos en duarte y tejada en todas las redes sociales facebook instagram y en linkedin y dejarnos cualquier pregunta que con mucho gusto lo vamos a atender gracias señor cuida si este contenido en breve va a estar en youtube en nuestra cuenta reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad Gracias por ver el video.